Pero estaba hablando del supermercado, es muy lindo el tema de la cola. ¿Venés que cuando fracasás en la cola te mandan a Control Cajas? ¿Ubican eso? Atención al cliente. Vos fracasás en la caja y te dicen, ¿quieres que ir? Atención al cliente. Y vos vas con las bolsas, vas pasando por las otras cajas. Es como una especie de vía cruzi que tenés que hacer. Vas pasando por las otras cajas, las cajeras te azotan con la balerina. Vas pasando así, hasta que llegás a Control Cajas, nunca hay nadie. Nunca está graciera. Se fue con los roles, nos llaman de mierda. Tenés que llamarte Graciela para trabajar ahí, no sé si lo sabías. Nunca está. Está el mostrador, el micrófono y nadie del otro lado. De este lado sí hay alguien, hay una vieja con un pelleto así hace dos meses. Le cae el jugo de pelleto. Y te habla, mirá una gente que te habla, te habla, te habla. Fueron averiguar, fueron averiguar. Es que no son los precios cuidados. Yo me dije, hey, está mal pesado esto. No es la primera vez que sucede. Yo porque mi amigo de acá me digo, nada en el mundo me importa menos que esta señora. Nada. Nada. Usted se cae muerta acá y yo le paso por encima. Y los flacos saben que el código de barra no me lo sabe. Qué vergüenza que es quejarte y en el medio de la queja darte cuenta que no tenés razón. Burbuja de la vergüenza, ¿no? Vivís después de dos meses en una burbuja de la vergüenza. Vas por el mundo así. La burbuja de la vergüenza. Flaco, acá dicen perfectamente, de lunes a jueves, 25% de descuento. Acá, acá, Carrefour, 25. Es un puesto. Bueno, para que sepan. Es hermoso quejarse igual. Yo no voy a terapia, voy a quejar. Voy a movilitar, voy a Fiverr, tal esas cosas. Siempre tengo un as bajo la manga. Todos tenemos un as bajo la manga. Si no me dan el ok y no me arreglan esto, ¿sabes qué? Le voy a decir, dame debajo. Es el poder que tenemos. Que leemos He-Man, ¿no? Como, dame la taja. No pasa nada, flaco. Le chupa un huevo y medio. Dame debajo. Uno cree que va a explotar Movistar por el aire, ¿no? Los ejecutivos corren por los pasillos. Como, no, que se... No, no, uno quiere que lo demos debajo de debajo. No, hay que cerrar. No. No. Y es muy lindo meterle fichas a alguien que se está quejando. ¡Qué lindo que es eso! Yo paso por la puerta del banco. Por ahí no tengo que entrar al banco. Pero veo que hay quilombo en la cola y me meto, ¿sabes? Y busco el que esté peor. Viste, siempre viene a un estar. Que va a ser un desastre porque no se consiguen armas en Argentina. Y yo me le paro al lado, ¿viste? Y le digo, digo, ¡ah! No. Lo estamos hablando de los animales. Para mí no sé. Hay una cosa que me pudre un poco, que son los ecologistas. Pero los que te quieren evangelizar, ¿viste? Que es muy bien. Ecologiza vos, todo lo que quieras, pero... Ah, ¿se dice así o si te dice mal? Esa es otra tremenda de la vergüenza, además de la mierda de perro. Cuando me mandas una palabra mal y te corrige, te das cuenta que desde el 76 que la decís mal. No, no, ¿sabes? Me compré bolseguíes. Mirá lo que son estos bolseguíes. Y un día te dicen, se dice borseguíes. Sacás el chelú, ¿viste? Es bolseguíes, boludo. ¿Ponés bolseguíes? ¿Quiso decir bolseguíes? No, bolseguíes, quise decir. ¿Cómo es? Cuando cantás mal, una canción también es tremenda, ¿viste? El día que el amor... El día que el amor... El día que el amor... De aquel amor... No, bolseguíes... El día que el amor... ¿Ves? ¿Recordás todas las veces que en un karaoke la cantaste sacado? ¿No sabés por qué la gente me miraba extrañada? Porque estás cantando como el otro. Pero los ecologistas me la sogan un poco y... Y tiran teorías que son incomprobables. ¿Viste que el ecologista viene y te dice... No puedo creer que utilices botellas de agua para tomar agua. ¿Vos sabías que la botella está matando a la gaviota australiana? ¿Cómo? ¿Viene volando y le estira con una botella? ¿Cómo es mierda? O te dice... No puedo creer que utilices 20.000 litros de agua para grabar el auto. ¿Vos sabías que en África todos los días mueren miles de personas por falta de agua? Sí, pero es otro caño la concha de tomar agua. ¿Qué te pensás que el caño que trae el agua a mi casa antes de entrar dobla y va para Zimbabue? No, no pasa eso. No es que yo abro la caliente en mi casa y desaire y me gritan... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Estamos valiendo los hipopós? ¿Estamos flacos? ¿Eh? No, hermano, no. Culpa, todo es culpa. La ecología es puramente culpa. Y lo otro que es puramente culpa es la religión. La religión no es todo culpa. No harás esto, no harás lo otro. No te masturbarás tarde. Tardísimo. Bueno, no te masturbarás en la iglesia. Tardísimo, padre. Y la ecología también. ¿Alguno de ustedes nadó con delfines alguna vez? Vos, estás diciendo que sí. ¿Cómo es tu nombre? Martín. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a hacer una pregunta, Martín, pero no me la respondas. ¿Estás bien? ¿Dónde nadaste con delfines? Guía. Ya que era fácil, eh. ¿Alguna otra persona que haya nadado con delfines? ¿Alguna otra persona? Ay, no. No me la quiero jugar con Martín. Todo este material lo suelo con Martín. Te amo, tinchos. Te amo. ¿Alguien más que haya nadado con delfines y me quiere dar una mano? ¿Sí? ¿Quién más? Vos. Allá atrás. ¿Cómo es tu nombre? Nadie levantó la mano, pero vos lo hagas así. ¡SARTIAGO! ¿Hay alguien? No. ¿Lo hago con Martín? ¿Entonces? ¿No te puedo dar serio, Martín? Perdón, es una cagadita que te mandaste nada más. ¿Nadaste con delfines en Turquía, dijiste? Sí. ¿En Turquía ni delfines jamás? Vos me decís en Turquía y yo me imagino camello. Lo primero que me hagas. ¿Dónde es el fin de Turquía? En el Bósforo. ¿En el Bósforo? ¿Que es un río o no? No, es un canal que une el mar. Con del plato. Somos todos unos brutos. No se preocupen. No, yo no soy dolina. Aquí nadie sabe lo que es el Bósforo. Ni un delfín. ¿Nadaste con delfines en el Bósforo? ¿Ustedes son pareja? No, no, amigo. El Bósforo. ¿Por qué? Sos rápido, Martín, ¿eh? El Bósforo. No, amigo. ¿Quién es el Bósforo? Es buena esa. Primera cita. Yo no sé dónde te fijas en el bosque. ¿Qué es ese? Es un bosque. No sé dónde te fijas. Contame cómo es la cosa. ¿Es un acuario? ¿Es una piscina? ¿Es una parte del canal ese? ¿Qué garcha es? Una parte del canal. Estábamos ahí y aparecieron delfines. ¿Estaban ahí y apa...? ¿Cómo aparecieron? ¿Aparecieron delfines? ¿Suelen aparecer? Ah, entonces no es un acuario. No, no, no. ¿Mierda? Aparecieron, empezaron a dar ante los otros. Me tocaban. Me está jodiendo. ¿Y el canazo? Porque está en el agua y es lo mismo un delfín y un tiburón. Esa supuesta sonrisa que tiene el delfín. ¿Lo llegaste a tocar al delfín? Sí. Y el miedo, entonces... Estaba el miedo. Me acababa hasta la pata, pero bueno. ¿Cómo describirías la piel del delfín? Te voy a hacer una pregunta para hacértela fácil. ¿Con qué cosa que vos conocés mucho... compararías la piel... Vos me decís, la piel del delfín es como tal cosa, como un peor de viajero. ¿Cómo los fotos? Vos lo tocaste al delfín, qué loco. ¿Está buena la experiencia? Estuvo buena, ¿no? Estuvo buena. Estaba buena. No, pues yo te preguntaba esto porque el otro día estaba viendo un documental en el Discovery Channel y... Fui a la cultural, perdón. Pero vos te quedaste viendo a los Simpsons y yo fui a la cultural. El Workbook y el Activity Book y el... ¿Cómo se llama el otro? Bueno, Martín, me dijiste que estaba buena la experiencia, lo tocaste al delfín. Yo te decía esta pregunta porque el otro día estaba viendo este documental que ahí mostraban que cuando las personas tocamos a los delfines, les transmitimos como unos gérmenes con las manos. Y estos gérmenes se le van acumulando en el lomo, o donde vos lo hayas tocado, no te voy a preguntar. Donde estuviste manoseando al delfín. Entonces, claro, lo toco a una persona. ¿Vos con quién estabas? Eh, ¿cómo hago ahí? Solo. Mira, yo me estoy gastando. Un huevo de guita para que alguien me diga, ¡Bunda Marino! Y aparece Martín, que estaba solo en el Bósforo, que no es un lugar en el que particularmente aparezcan delfines, y es el único que levanta la mano y participa. Es una cosa increíble. No, si yo tengo una sena suerte. Estabas solo. ¿Vos solo? ¿Lo tocaste vos solo al delfín? No, bueno, había dos o tres personas más, pero... Bien, ¿está bueno o no? No, no, no. 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 No, 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 no. ¿De paseo? Estabas de paseo. Estabas de ir solo a Turquía. Yo me fui al Club Medica a Turquía, solo. Turquía nunca se me iría. Me fui a una de low cost. ¿Vieron que el otro día, como se llama? Fly Bondi, en un buen acuerdo, mandó las cosas por camión, las bolijas? Pero me ahorré un montón de guita, ¿eh? Tengo una semana en el aeropuerto esternando así la bolija. Claro, y eso le genera una reacción alérgica al delfín. Como la que me está pasando a mí. Todo esto del bósforo que está matando. Hay mucho fósforo en el bósforo. Debería, ¿no? Claro, entonces el delfín se va agarrando con una especie de reacción alérgica y se empieza como... no se puede sumergir. Viste que el delfín está siempre abajo del agua, salvo cuando Martín va a Turquía. Si ahí uno viene de Argentina solo. Vamos a salir. A él le vamos a salir, le vamos a salir. Entonces, claro, y vos lo tocás, lo tocás, los gérmenes le producen una reacción alérgica, el delfín no se puede meter debajo del agua, le empieza a pegar el sol en forma directa y se le empiezan a hacer como heridas, se le empieza a lastimar el lomo del delfín, se le empieza a abrir, se le ven incluso las vértebras en algún momento. Empieza a perder mucha sangre, pierde sangre, pierde sangre. Y eso va a traer a las gaviotas que vienen volando, esquivando botellas, no sé, como mierda. Se le paran encima y le empiezan a comer al delfín como pedazos de carne. Y como, jaja, y el delfín no se puede defender porque el chabón baila, baila no, pero nada bárbaro. Baila. Pero no baila, no baila. Bueno, sacás del agua del delfín y se queda, boludo, metemos el agua, o la concha. Y ahí se termina, bueno, se empieza a dar vuelta así en el delfíncito. Sí, se empieza como a ver así la pancita y bueno, se muere, pero... Pero vos la pasaste bien, así que valió la experiencia, ¿no? No la viste más. Bueno, incluso dicen que si es una delfina... Perdón, una delfín... Un delfín hembra, no sé, ya varias veces dije delfina y me dijeron, yo no me dijeron, yo no soy delfina, no soy delfín, bueno. Y... ¡Basta! ¡Basta! ¡No! Si es un delfín hembra, cuando los delfincitos y anda con cachorritos... ¿Cachorritos? ¿Cómo se llama? Anda con delfincitos, cuando ves que la madre se está muriendo, va el delfincito porque cree que está anóni, la madre está durmiendo. La quieren despertar y le pegan así con el hocico y hacen un... Y ahí explicaban que en idioma delfín significa mamá, mamá, ¿qué te hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?